muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal aparece no aparece 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 bienvenidos de nuevo al canal y vamos a probar vamos a jugar a robot tri y antes que nada muchísimas gracias a la desarrolladora por facilitarme un código y en este caso a criss por solucionar un pequeño problemilla personalmente a criss para solucionar un pequeño problemilla de que ni va la clave así que vamos a vamos a ver opciones vamos a ver qué es esto cronómetro no quiero presión vale vamos a ver vamos a ver lo que sería la campaña es el típico juego de vale podemos cambiar cara y tal modo operativo hasta cuatro mandos es que bueno tío no quiero cambiar cara me da igual jugarlo así con la cara de que tenga más de para saltar la intro no vamos a ver la intro tío este juego también tiene pinta de difícil tiene pinta de difícil ay madre le faltan unos cuantos tornillos pero lo repararán en un periquete voy a estar y a ver si funciona curso el botón para entender para extender la pierna vale e intenta mover la pierna con la palanca izquierda ok y estupendo parece que funciona la madre bien sigue la tubería y te ayudará a salir del otro lado vale claro pero como me engancho hostia chaval que difícil es loco te lo digo ya es difícil y yo este juego es difícil y yo este juego va a ser difícil y yo hostia pues no hace falta no hace falta que amplíe la pata me de puta madre vaya genial me pregunto que hacía esas gemas ok a ver si hace falta no no hace falta siquiera ni sacar las patas tío de puta madre mientras que no hace falta sacar las patas no las voy a sacar oh what the hell me he caído el concholi como has encontrado mi escondidilla super secreto alguno de mis amigos también está escondido a ver si lo encuentras a todos veámoslo hemos estado recogiendo el chip te vendría bien cuando estés en el núcleo bueno me voy pitando transportate vale es difícil de mover es muy difícil de mover os lo digo ya es difícil de mover y pulsate contra el suelo para saltar vale 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 bien vamos superando la materia vamos superando la materia vale voy a necesitar abrir vas progresando me cuesta un poquillo pero si voy al lío ahí voy cuesta un poquillo pero vamos sacándolo ok let's go bien 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 ahí sacando el tema oh the hell lo he sacado vamos me ha caído me ha caído let's go ahí le he liado ahí ves que ves que los controles no son fáciles tío eh os lo digo ya no vale si si me la ha cogido que quiere este voy para allá eh voy a muerte transportame vale me va a dar un chino si coge vale 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 tranquilo 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 vale let's go bien 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 vamos ahí vamos con todo vamos con todo ok ahí había algo no, había algo atrás me recuerda mucho la banda sonora es Platon, tío, es Platon con el de fondo del de fondo, tío me recuerda muchísimo ¿eso qué es? usaste Tableta Fraga para impulsarte el momento justo, vale perfecto bien, 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 me gusta me gusta ok, vamos al lío estupendo, está cerca de la salida subes al ascensor pero no te vayas, gilipollas aquí hay más quieto, quieto las hipertuberías han estado haciendo cosas raras pero debes atravesarlas ¿de verdad es seguro? discusión completada el tutorial bueno, el tutorial más o menos lanzamiento en 3, 2 despegue mundo 2 vale, hemos hecho el mundo 1 hemos hecho lo que serían los primeros pasos de impresiones y el tutorial el juego la verdad es que es bastante interesante anda, ya nos conocemos que bien que estés aquí porque el sistema de hiperespacio está hecho unos zorros preparado el generador para que arregla el cable, ¿podrías encargarte tú? enciende el generador muy bien, sigue el cable y arregla los cortes que veas te prometo que valdrá la pena vamos a ver los cables pero antes que nada de decir que el juego la verdad es que me está gustando que tiene rollo es curioso e interesante es un modo historia ya casi me he olvidado tienes dos piernas tener dos piernas duplicará tu productividad hostias chaval ¿y qué hago? ¿y qué hago ahora, ampare? si uno era difícil, dos ya no te digo, ¿no? madre mía para la gente, hemos visto los primeros pasos de las impresiones y el tutorial de Robot Rai y bueno, deciros que creo que el juego todavía no ha salido que sale ahora en noviembre que en principio estará también para Nintendo Switch y la verdad que el juego, cuanto menos, es gracioso para jugar incluso con amigos echar una risa y es bastante interesante y bastante fresca la idea así que bueno, si os ha gustado que le deis a like, compartir y suscribir que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y a la desarrolladora por facilitarme el código nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Suscríbete al canal!